¿Qué tal Leticia? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Quiero que nos cuentes si tenemos dudas con pubertad. Cuéntame, o sea, pregúntame, yo te cuento. Bueno, hace mucho tiempo que conocimos, como un año, un poquito menos de un año que conocimos que estaba este proyecto y no hemos vuelto a saber nada. Por eso estoy escribiendo. Es que escribir es un proceso largo. Entonces, sí que salió publicado porque entramos, fuimos a un mercado para pre-vender, hacer pre-ventas de la serie y tal. Entonces, ahí, cuando ya supieron la prensa de la industria a que íbamos, pues nos preguntaron y contamos y salió la noticia. Pero realmente yo ahí estaba en proceso de escritura y sigo en ello. Vale. ¿Tú sola o con Manuel? Yo he escrito los tres primeros capítulos con Almudena Monzú. Y ahora estoy viendo si los tres siguientes los escribo yo sola o los escribo con Manuel. No sé todavía qué va a pasar. Porque tenemos todas unas agendas muy complicadas y yo estoy intentando convencer a Manuel de que al menos se escriba uno conmigo. Vamos a decírselo desde aquí. ¡Burke, tío! O sea, no tengas vacaciones y escribe conmigo. Claro, ¿qué es esto de descansar? Claro. Vale, seis capítulos entonces. He sumado ahí. ¿Concebida como temporada única? ¿Con idea de que esto vaya para más? Yo creo que es bastante temporada única. Sí. Y estoy muy apasionada. Es una serie además que ocurre en Tarragona, en un pueblo de Tarragona, en un contexto castellano. Es bilingüe, en catalán y castellano. Y bueno, y habla del tabú y cómo el tabú pasa de generación en generación y al final ¿qué es mejor? ¿Mantener el tabú o enfrentarse a las cosas? ¿Tabú sobre algo de sexo? Bueno, en la serie el desencadenante es un supuesto abuso sexual entre preadolescentes. Entonces eso pone patas arriba a los adultos a su cargo y les hace ver los tabús que tienen muchos vinculados con el sexo y la sexualidad. Entonces si nosotros como adultos no sabemos qué hacer con el sexo, todavía no lo tenemos colocado, me parece, como sociedad, ¿cómo esperamos que unos adolescentes lo tengan? Claro, sí, sí, sí. ¿Te vamos a ver actuar en la serie o te mantienes detrás de las cámaras? Pues mira, nadie lo sabe, pero sí. ¿Sí? ¿A cuál? ¿Qué te ha dado las dos opciones? Sí, voy a actuar. Vale, vale. Sí. Muy bien. Sí, me he puesto nerviosa. Hace poco te vimos en la tele, en días de tele, quejándote un poco de la censura que estaba viendo con Vida Perfecta. No sé si el hecho de que siga habiendo censura con ciertos temas a ti te anima a seguir visibilizando según qué temas, según qué imágenes, según qué todo. Bueno, o sea, más que quejarme, para mí era interesante hacer un análisis de qué se censura y qué no, que de repente los cuerpos de las mujeres, la desnudez de las mujeres en las series o en la ficción nunca ha supuesto un problema, siempre que son en un contexto donde el sexo, la sexualidad interviene. Pero de repente en una escena íntima de liberación de una mujer que rompe una barrera y que se enfrenta a un tabú, precisamente, que es cómo le ha quedado la vulva después de parir, eso de repente les parecía incómodo y me sorprendía. O sea, la violencia sexual no les parece incómodo, las armas no, la cosificación de nuestros cuerpos no, pero de repente una mujer liberándose de algo que la traumatiza así y mirarse su propia vulva, sí que había que cortarlo. Y eso, lo que te preguntaba, ¿no te impulsa a seguir siendo esa voz, metiendo esa mirada, enseñando estas cosas para decir, jolín, todavía hay muchísimo que visibilizar? Pero es que yo no escribo series pensando en visibilizar o no escribo un guión pensando en visibilizar. Pero sí, eres un poco imagen de normalizar ciertas cosas que nos cuesta como sociedad. Total, total. Creo que la cultura juega un rol muy importante, pero muchísimo más de lo que nos imaginamos porque creo que genera marcos y genera imaginarios mentales, sociales y colectivos. Entonces es muy importante lo que se cuenta porque se influye muchísimo en la opinión a nivel emocional de la gente, que es la que más cuesta de cambiar. Entonces, si me motiva eso, si es una motivación que me censuren la vulva, pues a ver, no es la motivación lo que digan unos señores. Titular, no me motiva que me censuren la vulva. Pero sí que me hace gracia. Es algo curioso de contar. Yo ya lo revé sabiendo que eso podía pasar y que la escena se entendía igual sin ese plano, pero para mí era un plano político. Y de hecho estoy muy orgullosa de que en España no se vetara. Dices España, bueno, se vio en Movistar. Pubertad, tiene ya casa. No podemos decirlo todavía. Vale, y otra duda que al principio te lo quería decir cuando tenía varias dudas. Pubertad, pubertad y pubertí. He visto los tres títulos en noticias distintas. Ah, es, bueno, es pubertad con T. El título internacional es pubertí. Puberty. Oh. Oh. Don't worry, it's okay. Entonces, claro, ponen pubertí porque, you know, igual que ponen perfect life. All right. All right, my friend. How are you? Fine. No, 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 no. Bueno, yo creo que lo dejamos ya. How is your English going? Very good. I can see that, my friend. Yes. Goodbye, por favor, que me viene muy bien. Goodbye, people. Here in the Platino Spanish culture. 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 Gracias.